Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy voy a haceros la review de este segundo semestre del grado en diseño y creaciones digitales en la UOC Como ya sabréis si me seguís desde hace algún tiempo o si no, pues os pongo al día Este es mi segundo semestre en este grado, estoy súper contenta, la verdad es que me lo estoy pasando súper bien Estoy aprendiendo un montón y he dado en el clavo al cambiar de grado Os dejaré arriba en las tarjetas la review del primer semestre y también el vídeo donde os explico por qué cambié de carrera, etc ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues os voy a comentar las diferentes asignaturas que he hecho este año ¿Qué me ha parecido? Volumen de trabajo, comentario de las prácticas, etc Y luego os enseñaré un poco cómo he utilizado el bullet journal de la universidad Antes de empezar con la review, os recuerdo que a lo largo del semestre he ido haciendo vídeos de study blogs Donde os he ido enseñando las prácticas, cómo me he organizado el estudio Os dejaré los links abajo en la cajita de información y también arriba en las tarjetas Antes de empezar con la review de las asignaturas, comentaros que las cuatro que he hecho este semestre no tenían examen Sino que la nota sale de todas las prácticas de evaluación continua Por tanto, pues todas las entregas cuentan y luego pues hacen media Tienen su tanto por ciento cada práctica y de ahí sale tu nota final Entonces, este semestre no he hecho ni pruebas de síntesis ni exámenes Porque no he tenido ninguna asignatura que lo requiera La primera asignatura que os voy a comentar es producción gráfica Que ha sido, sin duda, la asignatura más fácil del semestre Es una asignatura que para nada es complicada Tienes unas lecturas, las primeras prácticas son más teóricas Pero luego ya pasas a hacer cosas mucho más prácticas No requiere mucho volumen de trabajo, hay algunas lecturas por hacer Pero la verdad es que es muy combinable con otras de más pesadas En esta asignatura se tratan los diferentes sistemas de impresión Y además aprendes todo el proceso de diseño desde empezar a hacer tu idea de producto en el ordenador Hasta, pues, saber imprimirlo En definitiva, ha sido la asignatura más sencilla Pero sí que es verdad que es útil Ahora pasaría a comentaros proyecto Proyecto es una asignatura que se repite a lo largo del grado con diferentes bloques Hay proyecto 1, 2, 3 y 4 Y en cada asignatura se trata un tema diferente En esta primera asignatura hemos tratado todo lo que sería identidad y marca Esta, sin duda, ha sido una asignatura completamente práctica Había lecturas, obviamente, pero las horas las echabas diseñando Esta asignatura, sin ser un taller, es casi completamente práctica Así que es verdad que hay algunas lecturas, sobre todo al inicio Pero luego lo único que tienes que hacer es ir aplicando Desde diseñado pictogramas, rediseñado logos Crear una marca desde cero, toda la identidad y el manual de identidad gráfica Ha sido una asignatura que, la verdad, es que me ha gustado mucho He aprendido muchísimo, un montón de cosas que no sabía Así que no ha sido una de las más sencillas Porque realmente tenías que echarle horas Pero sí que es una que he disfrutado mucho Pero si la vais a coger, tened en cuenta que el volumen de trabajo es alto Pasemos ahora a hablar de la peor asignatura del semestre Para mí y creo que para toda la gente que ha cursado la asignatura conmigo Porque vamos a hablar de ética Si ya habéis visto los Bistudiblogs, sabéis por dónde voy Ética es la peor asignatura sin ningún tipo de dudas Pero básicamente no porque no sea una materia interesante Sino porque el profesor era un cero Cero, cero, cero Lo que me ha pasado con esta asignatura es que yo venía de hacer historia el semestre anterior Que historia se me presentaba en plan, tenía mucho yo En plan, será súper teórica, será un rollo Y al contrario, me acabo encantando Y en historia tratamos todo lo que sería diseño sostenible Las nuevas corrientes del diseño Que en principio se tenía que continuar estos temas en ética y sostenibilidad en el diseño Pero no Los temas sí que iban más o menos, más o menos por ahí Pero la manera de proponer las prácticas, la asignatura y sobre todo el profesor Ha sido nefasto No sé qué empezar comentándoos con esta asignatura Esta asignatura ha sido leer, leer, leer y leer Nos ponía un montón, montón de lecturas, artículos Casi todos en inglés Y la verdad es que algunos eran un tostón Había otras lecturas que sí, que por contrario eran interesantes Porque trataban temas pues que te picaba el gusanillo Pero bueno, que luego entre la cantidad de lecturas que tenías que hacer Y las prácticas, era como Qué rollo Sí que es verdad que teníamos un mes para hacer cada práctica Las prácticas Las prácticas han sido lo peor O sea, tú entrabas en el campus y el enunciado de la práctica eran tres frases No me voy a robiar mucho con el tema Porque en los vídeos ya rajó bastante, os los dejaré abajo Pero básicamente las prácticas Los enunciados de las prácticas eran tres frases mal escritas Que es que el profe no concretaba ni qué formato quería Ni cómo No, te decía Imagínate a tu yo futuro Y plantea, diseña un objeto que te una a ese yo futuro ¿Qué? ¿Cómo te quedas? En serio, o sea Aparte de todas estas cosas De que el profesor pasaba completamente de la asignatura Y bueno, el profesor desapareció en combate durante un mes No resolvía dudas en el foro Ni mails, ni nada Desapareció Esta ha sido una de estas asignaturas Que la asignatura tiene mucho potencial Pero que por culpa de profes que no sirven para esto Se te va una asignatura al traste Resumidas cuentas Una asignatura que tienes que leer mucho Y luego intentar inventarte una práctica que cuele Aunque no sé si van a mantener al profesor Porque que yo sepa Casi todos mis compañeros hemos comentado En las encuestas de valoración de los estudios Que te hacen cada semestre en la UOC Lo nefasta que ha sido nuestra experiencia con estas asignaturas Y quizás hay suerte ya de cara a los próximos semestres Cambian el profe y remodelan toda la asignatura La última asignatura de la cual os voy a hablar Es taller de forma y composición Que ya lo dice todo el nombre Es un taller Por lo tanto es muy 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 práctica Esta ha sido la asignatura más hueso Digamos, sí Pero ya lo sabéis también Si habéis visto los vlogs Perdón por ser pesada Que ha sido sobre todo por la profesora Pero no os comento Ha sido una asignatura densa Densa porque tienes bastante material a asumir Luego tienes que leerte un libro Etcétera Hay que trabajar Hemos tocado bastantes palos en esta asignatura Desde crear cartelería para un evento A hacer un papel pintado de pared A analizar una cultura Y recrear sus artes gráficas Para proporcionar una exposición sobre esa cultura Bueno, todo esto ya os lo explico con más detalle en los vlogs Pero básicamente ha sido una asignatura Que realmente ha sido durilla Muchas horas de diseñar Las prácticas, los informes Las memorias que había que preparar También había que currárselas un montón O sea, no solo era preparar el cartel y punto No, tenías que currarte la memoria Y la profesora La profesora en concreto la que me tocó a mí Era muy subjetiva corrigiendo Y de hecho Una cosa que esto sí que es que me cabrea mucho Es que dentro del sistema de evaluación de esta asignatura No estaba contemplado El que tuviéramos que hacer Entregas parciales de cada práctica La cosa estaba en que Cuando tú estabas desarrollando la práctica Tenías que ir entregando como propuestas De, por ejemplo, los carteles Mira, profe He hecho este cartel Lo he hecho así porque a sal Tenías que justificar el Porque habías hecho el cartel de esa manera Y entonces tenías que hacer Pues la propuesta, ¿no? Y ella te corregía la propuesta y te decía Vale, pues esta, pues me gusta Por eso no me gusta Cambia esto Esto está mal Esto no sé qué, ¿vale? Y a partir de ahí Cogías tu propuesta La cambiabas La corregías Hacías lo que hubiera que hacer Y volvías a entregarla Si no entregabas Dos o más veces Una propuesta en el debate Antes de la entrega final Era muy difícil Que pudieras sacar más de una C+, Que es lo que me pasó a mí En la tercera entrega O la cuarta entrega Que por trabajo y horarios No, o sea, hice una entrega solo Y a pesar que luego Mi propuesta era A mí parecer chula y tal Pues No No llegó a buen puerto Y he visto que con muchos compañeros También ha pasado esto A mí, sinceramente Pues no me parece nada justo Que si no está contemplado Dentro del sistema de evaluación Estas entregas parciales Que luego te afecten en la nota Pero aparte de todo esto De la profesora que corregía subjetivamente Y de esto de las entregas parciales Igualmente ha sido una asignatura hueso Porque las prácticas eran Muy, muy densas Había que hacer muchas cosas Había que trabajar mucho Las presentaciones Argumentarlo todo Analizarlo todo mucho O sea, aparte de diseñar Todo lo que tenías que diseñar Tenías que preparar diferentes cosas En cuanto a la memoria Pero bueno Era una asignatura de taller Que ya sabemos Que los talleres Dentro de este grado Tienen todos Pues bastante volumen de trabajo Aun y todo esto Sí, un poco más negativo para mí Al menos con el tema de la profesora Y lo de tener que entregar 30.000 veces la misma práctica Ha sido una asignatura Con la que he trabajado mucho Y la verdad es que He aprendido también muchísimo O sea, que a pesar de estas cosas Así, aspectos un poco más negativos Ha sido una asignatura interesante Y productiva Bueno, pues estas han sido Todas las asignaturas Como aún no tengo Las notas finales Porque aún están cerrando Avaluaciones Hace falta que las publiquen En el expediente y tal Os digo que sí que sé Que creo que de casi todas Tendré notables Mínimo Entonces ya si eso En algún otro vídeo Que os hable La matrícula del semestre que viene O algo así Ya os diré que tal Me ha acabado yendo el semestre Pero que estoy muy contenta con este grado Estoy disfrutando un montón Y bueno, que es normal Que pasen estas cosas Como lo de ética y tal Porque es un grado que es nuevo Que se abren asignaturas Cada semestre Y que bueno Que vamos haciendo de conejillos De indias Pero no importa Porque luego tienes asignaturas Con las que luego Buah Aprendes muchísimo Bueno, pues esto ha sido todo Por este semestre Ahora de momento Tengo unos días de vacaciones Hasta el día 21 Que volvemos a empezar En próximos vídeos Ya os comentaré De qué me voy a matricular El próximo semestre Cómo preparo el bullet journal Para la uni Que sé que me lo estáis pidiendo Tranquis Os tengo cubiertos Porque ya lo estoy preparando Y nada Vamos a ver Cómo he utilizado el bullet journal Durante este semestre Antes de empezar a enseñaros La review del semestre Os voy a enseñar esta colección Que no sé si os la había enseñado antes Donde tengo en esta primera página Toda la organización De los diferentes semestres Donde voy apuntando Qué asignaturas Me gustaría hacer Es como una planificación Más a vista Donde fui como que Muy exagerada Y puse 2020 Pero en principio En enero del 2019 Tengo que acabar la carrera Luego tengo aquí Una barra de progreso del grado Donde tengo divididas Las asignaturas Y voy a ir rellenándolo Esto ahora ya podré Una vez me den las notas Voy a rellenar este Con las cuatro asignaturas De este semestre Después en esta página de aquí Tengo apuntado Todo lo que sería El plan de estudios del grado Que es como una especie De tracker para mí Porque me voy a marcando Las asignaturas que ya tengo Que voy haciendo Etcétera Tengo las asignaturas básicas En verde están las que ya he cursado Y en naranja Rosa están las que tengo convalidadas Luego estas son las asignaturas obligatorias Y aquí tengo las optativas Y el trabajo final de grado Que cuenta como una asignatura Las que veis que tienen puntitos Las que tienen un punto azul Es porque pueden ser convalidadas Pero no lo tengo seguro Las que están marcadas con fosforitos Sé seguro que las tengo convalidadas El resto estoy pendiente aún Cuando acaba el semestre Lo que hago es venir a esta página de aquí Marco las que ya he hecho Y lo que hago es empezar a programar Qué asignaturas haré de cara Al próximo semestre Para este semestre Lo que hice fue preparar Esta especie de portada Donde tengo un poco de Future Lock Calendario semestral De los diferentes meses Con fechas apuntadas Donde tengo apuntadas las entregas Y eventos o días En los cuales estoy fuera O tengo cosas importantes Grabaciones, trabajo, etcétera Que me influyan en la universidad Que no O sea que sean días Que no vaya a poder estudiar Luego en esta página de aquí Tengo lo que sería Una especie de organización Tengo todas las asignaturas apuntadas Con el código de color El nombre El profesor Y el mail Y aquí mi código de organización Que ya sabéis Que estos son los colores Que uso aquí en el bullet journal Para organizarme Con el naranja Para entregas El rosa Para organización de prácticas El lila Para el inicio de las prácticas El rosa Para el tú De las prácticas Azul Lecturas Vídeos en verde Y amarillo Debate En las dos siguientes páginas Tengo por un lado Este horario Que ya sabéis Que estos son post-its Que voy cambiando Cuando me voy organizando De todas maneras Esto no lo voy a repetir Porque ya me da bien Organizarme en mi bullet journal Personal El horario Y luego tenemos aquí El súper famoso Calendario semestral Calendario de entregas Que me encanta Es una de mis cosas favoritas De hacer y preparar Porque es súper 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 práctico De hecho en el próximo vídeo Donde os enseñaré Mi rutina de nuevo semestre Cómo me preparo Y organizo de cara A afrontar el nuevo inicio de clases Os haré un regalito Porque os voy a diseñar Un calendario semestral Para que os lo podáis descargar Y imprimir en casa En las dos siguientes páginas Tengo organizadas Lo que serían Las notas Y objetivos de estudio Aquí empecé a hacer Una especie de cuadrícula Con las cuatro asignaturas Que he hecho este semestre Con el nombre Las diferentes prácticas Que entregué El tanto por ciento De cada práctica La nota Y un pequeño gráfico Porque hice este Pero lo metí un poco mal Y bueno Este lo he dejado olvidado Y me he hecho un mini gráfico En cada asignatura Y luego aquí Me apunté A una especie de objetivos de estudio Para motivarme a estudiar Para motivarme a mejorar Como por ejemplo Mejorar mi estilo personal Y creativo Currarme todas las prácticas Por igual Llevar el trabajo al día Crearme un horario realista Y que me motive Esto creo que es un goal De todo el mundo Bien Como podéis ver En estas siguientes páginas Esta ha sido un chasco Ahora os explico Pero bueno La primera que tenemos aquí Es el tracker de las prácticas Donde tengo apuntadas Pues las diferentes prácticas De cada asignatura Con la fecha de inicio Y la fecha de final Para saber exactamente Cuando empiezan Etcétera Esto me ha servido mucho Para luego organizarme Cada semana Me apunté todos los días Me apunté todos los días Que empezaban las prácticas Para saber a partir de que día Tenía que comenzar a organizar Y preparar La semana de cada práctica Para que luego no me pillara el toro Y esta página de aquí Ha sido un desastre Como podéis ver Básicamente porque Quería apuntarme las lecturas Pero como me he ido organizando Según el mes Según la semana Y tal No la he usado para nada Esta no la voy a repetir Porque como podéis ver Mec mec No me ha servido Bueno aquí Lo que me apunté Fueron cositas a tener en cuenta De estas asignaturas Como por ejemplo El sistema de evaluación Que era toda evaluación continua Y luego apuntar cosas Que nos decía el profesor Como por ejemplo Pues ser reflexivo Documentar muy bien El trabajo En las prácticas Etcétera Y aquí bueno Mi intención era apuntar libros Que salieran pues como recomendados Que me parecieran interesantes O que algunos compañeros Pues compartieran Pero no No he tenido ninguno De momento esta Pues mira Se ha quedado así Llegamos al drama Este semestre Ha sido como bastante drama Con el bullet journal Porque me preparé muchas cosas Y la verdad es que fui tan a saco Que no acabé utilizando Muchas de ellas Este semestre En octubre Volví a intentar Hacer las portadas mensuales Aunque como podéis ver No me triunfo mucho Porque prefiero organizarme Semanalmente Es que creo que en el próximo semestre No voy a utilizar para nada esto Pero bueno De todo lo malo Se saca algo bueno Y al preparar esta portada Lo que hice fue Hacer esto de aquí Que es como la organización De todas las prácticas Con las partes Que me organizo O sea Todas las cositas Que tenía que hacer Por cada práctica Y esto me fue genial Me encantó Para ir viendo Los diferentes progresos De las prácticas Así que lo veréis En otros apartados del diario Porque lo he repetido Porque me ha servido Y ya entramos En lo que serían Las organizaciones semanales Para este semestre Empecé y dejé preparados Varios weeklies diferentes Para ir probando Porque me apetecía Variar un poco la composición Este en concreto Este en concreto me gustó Aunque bueno Eran las primeras semanas No tenía tanta Tanta faena Pero me gustó El hecho de poder Organizarlo así Como en dos partes Y apuntar aquí Las diferentes cosas Que tenía por hacer Las lecturas Etcétera Este creo que lo usaré Seguramente Porque me gustó Luego estos dos La verdad es que Fueron de los que Menos me han gustado Del semestre Que era como intentando Simular un poco Los que tengo En el bullet journal personal Y la verdad es que Estos pues No me han gustado ¿No? Porque no veía Todo claro Entonces Volví a hacer Mi organización normal De siempre Que esta ya es la clásica Es la que siempre he utilizado En este diario Y sinceramente Es mi favorita Noviembre Noviembre reducí La portada del mes A una sola página Donde me hice esto De las organizaciones De las prácticas Que os digo Que esto sí que me sirvió Y me puse este post-it Con el mes Con las diferentes entregas Y luego aquí Me fui apuntando Algunas lecturas Otro weekly Extraño Para probar Que bueno Este tampoco me pareció mal También me gustó Pero son dos semanas En una sola página Quizás Es un poco justita Despacio Para cuando esté En el apogeo Del semestre Donde tenga mucho trabajo Pero ese también me gustó Y luego llegamos Al final del semestre Donde de golpe y porrazo Solo tenía que ir Preparando prácticas Entonces no No apuntaba Muchas cosas Porque ya estábamos Encarrilando el final del semestre Tenía muy claro Todo lo que tenía que hacer Y aparte de organizarlo aquí Tengo la libreta Que sabéis que es la de la uni Donde pues me voy a Voy haciendo los prediseños Bocetos Organizo las prácticas Etcétera Así que bueno Iba bastante mal de tiempo Estuve pues preparándolo Todo muy 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 rápido Y como podéis ver Pues me apuntaba las cosas Que tenía que preparar Pero hay muchos días Que no apunté muchas cosas Lo mismo por esta última semana De aquí Donde tenía las entregas Pero bueno es que veis Pues repasar y entregar la práctica Fase 3 Aquí trabajaba No uni Etcétera Y volví a repetir la portada En el mes de diciembre Con un apartado para lecturas Una to do Que no utilicé mucho Pero bueno Como podéis ver Esto se repitió Porque me fue genial Y esta sería la última organización Pues nada Eso sería todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Dadle like Y no olvidéis Dejarme abajo en comentarios Cualquier sugerencia O no sé Vídeos que queráis ver Recomendaciones Cualquier cosa que queráis comentarme Abajo Y os recuerdo Que tanto arriba en las tarjetas Como abajo en la cajita de descripción Tenéis los links De los diferentes vídeos Que he ido nombrando Nada más Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!